Si bien la fiesta la organizan los chicos en colaboración de los docentes, es una fiesta que la vive toda la provincia, entonces queríamos escuchar también la opinión de distintas partes de nuestra sociedad. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que quieren? Mirá, ha habido distintas preguntas, entre ellas si estaban a favor de que los chicos sean buenos estudiantes, ahí tenemos un 68% de que tanto los chicos como las chicas que se presentan a candidatas sean buenas estudiantes, tengan un contenido mayor, más allá de la belleza en el caso de las chicas o de los chicos que son carroceros y trabajan fuertemente, nosotros vamos a seguir insistiendo en que los chicos sean buenos estudiantes. Por otro lado, los conductores, hay un 60% también que opinan que los conductores sean del medio local, eso a nosotros nos gusta muchísimo porque seguimos apostando al material humano jujeño. Y después las encuestas de los grupos que van a venir, tenemos en primer lugar Ciencio en la elección nacional, segundo está Morat, hay que recordar que estos artistas son internacionales, es muy complicado traer artistas internacionales, y en el caso de la provincial ha salido Tini Estuesel como primera elegida, vamos a ver qué podemos hacer, no hay una confirmación todavía, es el momento de empezar a trabajar fuertemente y ya cerrar algunos convenios y darle un cierre a las charlas que veníamos teniendo con las compañías de música.